Hola, saludos, bienvenidos a Los Sin Cuatro. Nos encontramos por aquí con una nueva serie. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie que va a dar comienzo en este momento. Nos encontramos en Villagallina de la Borsona y la serie es titulada Bienvenidos a Bosque Salsa. La titule así porque nos vamos a concentrar en Bosque Salsa, donde se encuentra Fabiola, la chica que tenemos por aquí. Ahí se encuentra Fabiola, Aguila con su esposo, viven en Bosque Salsa, Gael es su esposo. Y esta es una serie que yo estaba haciendo en cómic, creo que solamente llegué a subir en el Facebook. Tres o cuatro capítulos, no recuerdo cuántos capítulos subí, pero los voy a estar resumiendo aquí brevemente. No ahora mismo, sino cuando estemos jugando voy a ponernos a tiempo con la serie de la historia y de lo que está pasando por aquí. Así que como estaba tan interesante la trama, pues decidí hacerla en juego. Así que vamos a jugar sin cuatro en Villagallina de la Borsona en Bienvenidos a Bosque Salsa. Sabemos que nos encontramos por aquí, ¿verdad? Frente al mapa de Bosque Salsa. Y les voy a presentar rápidamente algunos personajes para que puedas ir conociendo de qué se va a tratar la serie. Si has visto los cómics, sabes más o menos de qué tratar. Pero si no has visto los cómics, pues entonces quiero que veamos los personajes rápidamente. Tenemos por aquí a Fabiola, esta chica hermosa, por aquí. Ella es romántica total. Por aquí, este, ¿verdad? Es vegetariana y es activa. Así que tenemos a esta chica que va a ser la protagonista con Gael. Esto es un recién, o sea, tan recién casado. Llevan muy pocos, muchos, o sea, muy pocos años de casado, quiero decir. Por querer hablar tan rápido, me traigo. Así que entonces tenemos por aquí a Gael Vázquez. Gael Vázquez es campesino. Así que los campesinos quieren trabajar el campo y trabajar la amistad con los animales domésticos y silvestres. Tengo una trama muy interesante porque coloqué diferentes personajes que estuve creando. Si has visto los cómics, sabes cuáles son todos los personajes. Y estoy ligando a Villagallina de la Bolsona con gente de Stranger Ville. Y lo vamos a ver porque hay un revolú con algunos personajes de Stranger Ville y con los de Villagallina de la Bolsona. Así que nos encontramos por aquí. Él es romántico, es entusiasta de los animales, es activo. Y pues esto lo vemos después, lo que le gusta y lo disgusta. Tenemos a Senna, que es la hermosa perrita, ¿verdad? De Fabiola y de Gael. Ellos son oficialmente los protagonistas. Por aquí, en Bosque Salsa vive el hermano de ella, que es Pablo Águila. Así que lo tenemos por aquí. Este es el hermano de Fabiola. Lo tenemos por aquí. Más adelante les voy a presentar sus rasgos y todas esas cosas. Por aquí tenemos a Lluvia Espinosa, que es la esposa de Pablo. Y a su hermosa niña Estela. Así que viven en Bosque Salsa. Por aquí, Bosque Salsa es un lugar muy hermoso para vivir. Donde, les cuento rápidamente, la familia Águila pues compró tres lugares hermosos. Y se los dividieron entre ellos para poder estar juntos porque son una familia muy unida. Así que Selena Águila es la mamá de Fabiola y de este chico, ¿verdad? Así que entonces tenemos por aquí a Alfredo, que también es el papá. Así que ellos dos compraron estos dos lugares aquí para que estén todos juntos. En Villa Gallina de la Bolsona, en Bosque Salsa. Tenemos por aquí a un chico que se mudó hace como un año por aquí. Hace como un año que él se mudó por aquí. Y pues él está ahí. No es muy conocido porque se pasa ahí en su casa. Él trata lo menos posible de salir a compartir. Así que hay que investigar por qué él siempre quiere estar ahí escondido. Escondido, o sea, está ahí. Ok, tenemos por aquí a la madre de... De por aquí de Gael. Este es Gael. Y aquí vive la madre de Gael que se mudó. Hace creo que se mudó por aquí como cinco meses, nada más aproximadamente. Que regresó a Villa Gallina de la Bolsona porque ella estaba en Stranger Villa. Así que entonces está aquí. Hace como cinco meses que se mudó por acá. Y entonces ella vive por acá en Finwitz. Así que ella vive en esta zona del pueblo por acá. Y tenemos a la gran amiga de Fabiola. Que es esta chica que está aquí. Ana Fernández con su esposo Roberto Beirua. Y su mascotita por aquí, Sakura. Así que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Vamos a estar disfrutando de todas estas cositas que tenemos por aquí. Por aquí no vive nadie. Así que puede ser que alguien más adelante ocupe este lugar en el futuro. Y pues quise dejar a la familia Watson. La voy a dejar ahí. No la toqué para nada. Vamos a ver cómo la podemos incluir la trama o si no están ahí y nada más. Ok, pues entonces ya explicándote más o menos todo lo que va a tratar la serie. Para que pudieras entenderlo. Pues por aquí vamos a entrar para ver qué están haciendo los protagonistas de la serie Fabiola y Gaer. Y vuelvo y te invito. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Para que disfrutes de Bienvenidos a Bosque Zarsa. Así que vamos allá. Bueno, estamos por aquí. Y nos hemos encontrado ahora mismo con ese chico que se siente muy coqueto. Gaer. Está en este momento muy coqueto. Les voy a mostrar ya mismo algo de los cómics para que puedan familiarizarse un poquito mejor con las cosas que ya estaban escritas en los cómics. Creo que son tres nada más o cuatro. No me recuerdo. Voy a estar presentando poco a poco. Así que pues más adelante durante la serie voy a seguir poniéndolos al día con todas esas cosas. Aquí está la hermosa Fabiola disfrutando del aire, de la naturaleza y de la belleza que tenemos aquí en Bosque Zarsa. Y pues de los lindos conejitos que nos rodean. Así que tenemos una visita por aquí. Vamos a ver quién nos vino a visitar. Rami Wazón. Así que pues vamos a invitarla a entrar. Vamos a ver qué es lo que quiere. Sabemos, ¿verdad? Esta niña está apurada. Pues vamos rápidamente contándoles que... Gael y Fabiola están pasando como un poquito de crisis económica. Porque pues ellos tenían mucho dinero. Están enfrentando ahora una crisis. Solamente tienen ahorros de 13,973. Y a ellos no les gusta estar sin dinero en su cuenta. Por lo tanto, vamos a recuesta, chicos. Un momentito antes de ir al baño. Vamos amistosamente a presentarnos respetuosamente. Porque ha decidido visitarla. Así que pues mucho gusto. Sé que es vecina de por aquí cerca. Sí, soy vecina de por aquí cerca. Y quise venir a conocerlos. Porque están hablando mucho de ustedes en el pueblo. Y pues quise venir a ver. Así que yo voy a una pausa. Porque yo les voy a decir por qué esta chica está aquí. Les voy a contar el secreto. No el secreto. Sino la intención secreta de Rami Watson. Ella vino a investigar. Si es cierto un rumor que se está regando de la madre de Gael Vázquez. Así que pues te voy a leer uno que otro cómic prontamente. Y más te voy a ir contando para que puedas saber. Qué es lo que se está regando de la mamá de Gael. En el pueblo de Villagallina, La Bolsona. Y en Stranger, Villegas. Así que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que si no te has suscrito, yo te invito a suscríbete. Para que disfruten de esta serie. Tenemos esta hermosa casa por aquí. Hermosísima. Y tienen unas que otras cositas que se las voy a estar mostrando en breve. Bueno, continuamos por aquí. Y quiero mostrarles cómo era que lo estaba haciendo en cómics. Para narrarles un poquito en la historia. Y puedas entender la trama de lo que vamos a seguir haciendo ahora en juego, en video. Con los muñecos, ¿verdad? Con los sim en movimiento. Así que aquí estamos en Villagallina. En el hogar de Fabiola y Gael. Que es el que estamos viendo en video ahora mismo. Y pues les voy a decir. Gael es un chico romántico, activo. Le encantan los animales. Y es coleccionista. Por aquí Fabiola es una chica romántica, activa, vegetariana y atrayente. Así que le cambié el peinado. Porque no pude resistirme. A poner el nuevo peinado de la actualización que me fascinó. Así que seguimos. Aquí ellos están dialogando porque pues ellos hace tiempo que no iban a disfrutar del río. O sea, pasar un día en el río. Sí van a pescar, pero solo a trabajar. Pero a pasar tiempo en el río, no. Como ocio y disfrutar, no. Así que entonces aquí los vemos que están planificando para ir al río y pasar un día muy hermoso. Porque llevan tiempo que no iban al río. Y entonces aquí pues ya están poniendo el plan en marcha por aquí. Y aquí Gael está diciendo necesito comprar una llama. La nana es buena para vender y hacer abrigos en Navidad. Porque Gael quiere cuando llegue la temporada navideña poder lograr pues que la crisis económica salir de ella. O sea, para no gastar todos sus ahorros. Porque si no todos sus ahorros se van a ir. Así que entonces este es el hogar de los padres de Fabiola. Que lo vamos a estar conociendo activamente en la serie. Van a ser personajes muy activos en la serie. Todos los personajes serán muy activos en la serie. Así que entonces aquí tenemos a Fabiola y a su madre Selena. Relajándose pues a Gael por un gallo que lo picó. Así que por aquí ya siguen pues riéndose y todas estas cosas. Esto tú lo consigues en mi Facebook de Sing Auri Sing. Si quieres ver los cómics. Creo que fueron cuatro capítulos que estuve subiendo. Pues los puedes ver para que también cuando sigas viendo los videos de la serie. Pues te puedas disfrutar toda la serie. Así que aquí están planificando para cuando van a ir al río y todas estas cosas entre todos. Y pues por aquí ella está pensando que necesita comprar más gallinas. Obviamente necesita comprar más gallinas. Así que entonces por aquí tenemos a Sena oficialmente. Que la pudimos ver. Espero hoy al fin le traigan la llama. Él está pensando ahí. No voy a leer todo solamente más o menos resumiendo por encima. Aquí está disgustado porque y triste a la misma vez. Porque pues se han tardado en traerle la llama. Por aquí está Sena toda sucia. Y Fabiola molesta regañándolo. Y entonces pues Gael es muy cariñoso y le dice que él la baña y se vaya ella a pescar. Así que entonces ella está aquí meditando que espera pescar muchos peces hoy. Porque llevan tiempo sin tener suerte. Así que aquí está uno de los gallos que atacan a Gael. Y pues él les tiene un poco de miedo. Así que aquí están dialogando de la crisis y de todas estas cosas. Así que eso es lo que por ahora yo tengo en la serie. Así que yo te invito a que lo busques en la página. Están por aquí. Así que lo puedes ver y disfrutar. Entonces seguimos por aquí. Pues en uno de los cómics se vio una problemática entre la mamá de Gael. Y alguien interesante de Stranger Ville. Así que entonces pues esta chica no pudo resistir todo lo que se está rumorando. Que es bastante los rumores que están en el pueblo. Y los quiso venir a conocer personalmente. Para saber si es cierto todo lo que se está rumorando. Así que entonces pues vamos a enviar a esta chica a casa. Porque pues ya se presentó y todas estas cosas. Y estos chicos tienen muchas cosas que hacer. Gracias por su visita. Que bueno ella se presentó ¿verdad? Trató de investigar. Parece una persona amistosa. Si quieres echar una mano. Algunas de las personas importantes del pueblo suelen necesitar ayuda. Acércate a ellas y ofrecerlas. Así que entonces ya ella se fue. Porque pues. Por aquí dice. Vamos a ver. No vi. No vi. ¿Qué dijo? Me dejaron un mensaje que no pude leer. Porque esta chica les cuento que ha hecho recados. Y ha hecho recados para la del negocio. La del mercado. Y pues haciendo recados con la del mercado. Nos entramos de un bochinchito entre ella y creo que el cuidador de animales. Así que eso lo vamos a ver también más adelante. Bueno pues vamos entonces ahora a mandar a esta chica al baño. Por aquí. Y Gal también está apuradito en este momento. Gal está muy pensativo porque Gal quiere investigar quién es la persona que está rumorando cosas de su madre. Pero está todo muy callado. Porque por aquí esta chica ya sabe quién es la persona que está rumorando. Más quién es la persona de la que están rumorando y están vinculando a la mamá de Gal. Gal, pero ella dice que no, no va a romperle el corazón. La amiga de Fabiola le contó un montón de cosas porque son vecinas allá abajo. La mamá de Gal es vecina de la amiga de Fabiola. Pero Fabiola no quiere creer en eso. Aunque tiene su duda pero lo vamos a investigar. Así que todas estas cosas son las que vamos a estar viendo capítulo por capítulo. Yo estoy hablando por encima para que más o menos se vayan familiarizando con la problemática que hay aquí. Gal ama las plantas, les cuento, ama las plantas. Le encanta estar trabajando en la tierra. Y Fabiola yo no sé qué le pasa, lleva rato coqueta, súper coqueta. Así que vamos a ponerla aquí a ver si se pone a preparar algo de comer. Vamos a servir comida. Tacos de pescado ponte a hacer por ahí. Porque están muertos de hambre así que hay que cocinar. Y entonces pues esta es la serie que voy a estar dando comienzo. Hoy estoy narrando, estoy poniéndoles al día. Estoy más o menos ubicando lo que va a ser la serie. Pero las tramas van a comenzar porque pues ya los cómics han comenzado. Y las voy a continuar según los cómics. No voy a cambiar nada de los cómics. Todo va a seguir como la historia que iba contando en los cómics. Pero lo único que lo vamos a ver a ellos aquí jugando. Y vamos a disfrutar de Villa Gallina, la bolsona. Vamos a buscar a Sena que siempre está sucia y apestosa. Y esto a Fabiola la molesta un montón. Mírala aquí. ¿Qué haces a esta escena? Vamos a ver. ¿Estás qué? Corriendo a un conejito o ladrándole. Pues tenemos unas cuantas gallinas por aquí. Tenemos la llama que pues lo vimos en los cómics. Si has visto los cómics, al fin se la trajeron. Así que esta es la hermosa granja pequeña que tienen aquí este. Gael y Fabiola tienen aquí ya una casita para conejos salvajes y todas esas cosas. Se siente muy triste porque vamos a investigar qué le fue lo que le pasó a esta chica. Muy triste. Principios pisoteados. Comer carne en turbia a la conciencia de cualquier vegetariano. Se me olvidó Fabiola. Que era vegetariana. Así que esta chica está ahí y se siente mal porque comió algo que no debía, según ella. Así que bueno, vamos a ver, Gael. Vamos a comer. Porque Gael también tiene hambre. Así que pues estos son oficialmente los protagonistas. ¿Y por qué ahora Gael está triste? Ok, está compartiendo la tristeza de Fabiola. De que comió carne y pues estamos aquí viendo la tristeza compartida. Así que vamos a guardar esto por aquí. Rápidamente. Gael come tranquilo porque tú no eres vegetariano. Así que deja que Fabiola se sienta culpable de ella. Pero él ama tanto que si ella se siente triste, él también se siente triste. Así que vamos a buscar por aquí qué cosas tú necesitas, Fabiola. En este momento ella se siente muy incómoda. Así que tiene intoxicación carníaca. Autosustento. No hay nada mejor sensación que la de cocinar con ingredientes propios. Porque ellos trabajan la tierra. Así que eso es lo que hemos visto. Los comis trabajan su tierra. Ellos viven de la granja. Así que pues aquí estamos. Vamos a ver si esquilamos a la llama blanca. Que le tenemos que poner un nombre. Que se me ha olvidado ponerle un nombre por aquí. Así que vamos a esquilarla porque necesitamos mucha lana para hacer los abrigos de Navidad. Hacer ropa, ropa que ellos quieren vender y todas estas cosas. Porque las van a poner en plus y porque ellos necesitan ganar. Ganar y ganar. Y hay que limpiar la llama. Esa sucia. Fabiola ha tenido la siguiente. Ok, estamos ahí buscando lana para los abrigos. Pero vamos a limpiarte por aquí. Ven a limpiarte. Y vamos a ver si le ponemos un nombre. Dulce. Ay, me encantó. Me encantó. Ese sí. Ese sí me gustó. Dulce. Porque eres tan bella que te puedes llamar dulce. Así que ahí tenemos a Fabiola dándose a la tarea de mantener la granja. Y esta lana nos va a dejar un dinerito, dice Fabiola y Gaer. Gaer, ven acá. Vamos a ver si le damos comida a... A la gallina. Deja la tristeza, Gaer. Ya Fabiola está tranquila por haber comido. Ay, pobre cena. Le tenemos que dar comida. Ya, ya, este... Fabiola está tranquila. Creo yo que la veo tranquila de haber comido carne. Bueno, vamos con cuidado porque pues siempre como que las gallinas lo atacan y todas estas cosas. Tenemos unos cuantos conejitos por aquí y vamos a darle comida a cena. No es posible. Cena está hambrienta y estamos descuidándote. Así que ve ahí a darle comida a cena. Mientras que por aquí, ¿verdad? Vamos a seguir disfrutando de los animalitos. Vamos a ponernos románticos. Vamos a elogiar el aspecto de Gaer por aquí. Fabiola está tratando de proteger mucho a Gaer de los chismes que están rumorando en el pueblo. Porque pues ya han sembrado una semilla de duda en Fabiola. Y eso no se hace. De la madre de Gaer. Así que entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante con estos chicos. Porque Fabiola está decidida a no contar nada. Así que... Y Gaer está decidido a investigar. Pero tenemos a la mamá de Fabiola. De... Fabiola no. De Gaer. En acción. Así que eso lo vamos a estar viendo en el próximo episodio. Qué es lo que está haciendo la mamá de Gaer. Lo vamos a ver en el próximo episodio. Si no has visto mi Facebook ya lo presenté hace unos minutos atrás en el video. Busca los cómics y vas a ver todo lo que allí ha acontecido. También creo que tengo algunos cómics en YouTube. Así que pues puedes buscar para que puedas ver los cómics. Aunque por cada episodio te voy a mostrar un cómic y te voy a ir poniendo al día. Así que yo me voy despidiendo porque el episodio de hoy era para que conociéramos a Fabiola. A Gaer. Y una que otra cosita de las que están pasando en Bosque Salsa. Así que yo creo que ya hemos conocido bastante. Y mañana en el próximo episodio. O sea, en el próximo episodio cuando salga. Pues vamos a ver la completa acción de la vida de estos chicos en Bosque Salsa. Y de todas las cosas que están aconteciendo alrededor en Villagallina, la Borzona. Así que nos vamos a estar viendo prontamente.